Producimiento de la autoridad extradicional de la tribu Yaqui con relación al convenio de coordinación y conceptualización temática del gobierno de la república de la tribu Yaqui. Manifestamos que con este pronunciamiento del gobierno de la república se nos hace recobrar la confianza en su administración en virtud de que se empiezan a cumplir el convenio firmado en Bucarid el 21 de enero pasado. Por ello, nuestra autoridad tradicional, en consenso con nuestros pueblos, hemos tomado la terminación de una tregua en nuestra protesta pública de manifestarnos en la carretera internacional. En el avance en el cumplimiento del convenio del 21 de enero, así como en conjunto en nuestras celebraciones religiosas y el propósito de terminar la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos obliga a declarar esta tregua. Lo anterior permitirá que se eviten la molestia que se causaron a los automovilistas en este tramo carretero. A las autoridades presentes les manifestamos nuestra inquebrantable lucha por el agua, la cual no culmina ni lo nuestro, es una claudicación. Así mismo, esperamos que se nos siga cumpliendo el convenio firmado el 21 de enero pasado en todas sus cláusulas y en su espíritu. Ese es el pronunciamiento de las autoridades tradicionales y eso es lo que ustedes, es la posición nuestra.